Junior Bustamante alias Piquete se presentó ante la Fiscalía de Santiago, donde se encuentra hasta que se le conozcan medidas de coerción en el Juzgado de Paz Ordinaria de la Primera Circuncricción de Santiago. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que las próximas horas estará solicitando contra Junior Bustamante la imposición de medidas de coerción, consistente en limpieza por tres meses de todas las canchas de Santiago, una garantía económica de 500 mil pesos y asistir a charlas para el manejo de violencia.